Tiene la palabra la diputada Romina del Pla. Gracias, señor Presidente. Bueno, en primer lugar, quiero decir que desde el movimiento de lucha de las mujeres, pero también desde el movimiento de lucha de las y los trabajadores, siempre valoramos cuando podemos utilizar y hemos aprendido a utilizar todo tipo de herramientas para la defensa de nuestros derechos y en ese sentido entendemos y por eso vamos a dar nuestro voto afirmativo a este convenio, es una herramienta justamente en la cual muchísimas personas, especialmente mujeres, especialmente integrantes de las diversidades sexuales, pueden ampararse a la hora de denunciar situaciones de acoso o de violencia en el ámbito laboral. Pero de ninguna manera nuestro voto a este convenio es ningún, ni cheque en blanco, ni voto de confianza, ni de que la OIT, ni la ONU, que son organismos que defienden masivos y mayoritariamente los intereses de los países imperialistas que lo integran, que son los que amparan todos los mecanismos de ataques a los derechos laborales que los gobiernos y las patronales efectúan en términos concretos y prácticos sobre las y los trabajadores en el mundo, vayan o sean los protectores de estos derechos y de estas denuncias, o de estas posibilidades de hacer acciones contra situaciones de violencia o de acoso en el ámbito laboral. Y como aquí ya se ha explicado, en un ámbito bastante más amplio que simplemente el lugar de trabajo o más amplio incluso que trabajadoras o trabajadores formales. Pero justamente merece el reconocimiento a que la figura de acoso y de violencia en el ámbito laboral sea tomada en cuenta a la lucha denodada de décadas y décadas y décadas de las y los trabajadores para su organización. De ninguna manera la tutela de los gobiernos o de los organismos internacionales. Cuando un tema así llega a un organismo como la OIT, y cuando un tema así tiene que ser tomado e incluso defendido por las burocracias sindicales, es porque efectivamente se ha abierto paso como una realidad frente a la cual nos hemos organizado. Y en ese sentido quiero ser rigurosa. ¿Cómo se puede pelear para evitar las situaciones de acoso y de violencia? ¿Cómo se puede hacer para que aquellas víctimas se animen a hacer las denuncias, si no es luchando contra la precarización laboral, contra el trabajo en negro y no registrado, contra la desocupación que hoy está asolando especialmente a las mujeres que han sido las principales víctimas de las políticas de ajuste de los sucesivos gobiernos y por supuesto de todas las medidas que las patronales han descargado sobre la población laboral con la excusa de la pandemia y de la cuarentena? Entonces este es un tema muy importante, porque efectivamente la posibilidad de erradicar la violencia y el acoso en el ámbito laboral también viene de la mano de la fortaleza de las trabajadoras y trabajadores. Y en un cuadro de ataque a las condiciones laborales que están dejando pasar los gobiernos, nuestro gobierno, el FMI que está reclamando, que ahora está instalado en las oficinas de gobierno, está reclamando, por supuesto, una reforma laboral. No lo pone en el primer punto, ¿por qué? Porque dice, en los hechos hay una reforma laboral, o no podemos percibir que hay una precarización del trabajo completamente avanzada en todos los ámbitos. Y en ese sentido, especialmente las mujeres y las diversidades son las víctimas. Quiero decir que efectivamente un tema del cual, o por el cual, es elevadísimo el nivel de violencia, es el tema de la ilegalidad del aborto. Y esto no lo menciono como un tema casual, porque justamente no existe licencia laboral por una interrupción del embarazo, no existe cobertura de las obras sociales por la necesidad de la interrupción del embarazo, y sí existe la persecución, la persecución laboral, la persecución penal. Y por eso, más que nunca, creo que para que esto no sean palabras, e incluso en algunos casos pura hipocresía, necesitamos que este Congreso trate de inmediato el aborto legal seguro y gratuito, y se terminen con todas las medidas que abonan la precarización laboral, y por lo tanto, todas las medidas que abonan las posibilidades de violencia y acoso en el trabajo. Y quiero terminar diciendo que justamente uno de los sectores que más ha sufrido esta situación es el de las trabajadoras de casas particulares, que sufren todo, la precarización, la violencia y los salarios bajísimos. Ese sector es un sector que se ha organizado fuertemente y se ha movilizado en este periodo. Quiero hacer un saludo a ellas y a sus nuevas organizaciones y por lo tanto, nuestro reconocimiento a poner en pie, enfrentar la realidad de la violencia y el acoso en el ámbito laboral. Y cierro saludando a las trabajadoras y trabajadores legislativos en su día. Muchas gracias. Gracias, diputada Romina del Pla.